A las que Mario vuelven así creando un estilo aquí, pintan la pared desde rosa la casa en TV, ya comienzan a brindar, escriben, viven, todo es guay, casa, casa, tu casa, su casa, casa, vuestra casa, que es la casa, donde todo pasa, casa, que TV, vuelven a su casa, a su casa, casa, que TV, a las que Mario, 6 de septiembre se les frena tres domingo en el TV.